Que calor, que ca... Ah caracas, ¿por qué hace calor si estamos en invierno arriba del ecuador? Ahora, ¿tú por qué lloras? O sea, si hace calor, pero no creo que sea para tanto Es que, es que hace calor en invierno, güey, ese es el gran problema Bueno, pero la buena noticia es que ya están floreciendo las jacarandas en... enero Eso no es normal, si sabes Bueno, pero debe de haber una explicación bastante sencilla para saber por qué las jacarandas están floreciendo en enero A este paso vamos a tenerse en Pazúchil en marzo Bueno, pues la explicación es el cambio climático, México ¿Cambio climático? ¿Neta eso existe? ¿No era un invento nada más para vender cosas hechas de bambú? No, güey, el cambio climático es real, o sea, acabas de mencionar dos cosas que no deberían de estar sucediendo No lo sé, bro, como que no te creo que eso del cambio climático exista, no me convences Güey, el cambio climático es totalmente real y lo podemos ver en todo el mundo con las grandes sequías que existen Los huracanes son más poderosos, hace un chingo de calor cuando debería ser frío Nah, yo creo que es un invento de Elon Musk para poder vender más carros eléctricos Otro ejemplo es que, es que se está derritiendo mi hielo, güey ¿Se está derritiendo tu hielo? Sí De hecho, de 1985 al 2022 perdí aproximadamente el 21% de hielo ¿En 40 años perdiste el 21% de tu hielo? Ah, seguramente porque no tienes conciencia ambiental Por ejemplo, yo separo la basura inorgánica e inorgánica y me baño en 5 minutos para ahorrar agua Güey, el deshielo de Groenlandia, así como del polo ártico, es un problema del cambio climático que ya es una emergencia global No, yo creo que estás perdiendo el hielo porque estás utilizando bolsas de plástico en vez de tote bags y no usas popotes reciclables Güey, he hecho muchísimas cosas para poder cuidar el medio ambiente, pero como es una emergencia global y al mundo le vale madres el cambio climático He perdido aproximadamente mil millones de toneladas métricas de hielo ¿A poco tú también utilizas palillos chinos reusables para ya no utilizar palillos de madera? No, lo único que hice fue que en el 2021 detuve y prohibí nuevas exploraciones en búsqueda de petróleo y recursos mineros ¿Cómo? ¿Ya no vas a buscar más petróleo, ni oro, ni plata, ni cosas así? No, porque nos dimos cuenta que eso contamina un chingo Aparte llevábamos más de 50 años explorando el territorio y a pesar de que se sabe que podría contener 31 mil millones de barriles de petróleo Pues decidimos mejor detener esa producción para poder cuidar más el medio ambiente O sea, ¿te podrías convertir en un putrimillonario gracias al petróleo y decidiste no hacerlo únicamente para cuidar a los osos polares? ¡Cuiden a los osos polares! Esas madres son mis favoritas Así es, de hecho las últimas licencias que concedí para la exploración de estos recursos vencen en el 2027 y en el 2028 Y a partir de esas fechas ninguna empresa puede pedirme permiso para explorar recursos de hidrocarburos o mineros Oye güey, pero si entonces estás prohibiendo la explotación y búsqueda de recursos de hidrocarburos, ¿de dónde vas a obtener energía entonces? Pues ya sabes, como de energías renovables como la energía solar o la eólica Aparte no significa que deje de explotar estos recursos debido a que ya tengo licencias y existen los pozos petroleros De los cuales se van a seguir explotando estos recursos hasta que se acaben Ay, pero ¿a poco así sirven las energías renovables? Porque yo acabo de abrir una refinería que va a quedar puta mamalona Ah, mira, ¿y por qué no me dices México cuánto hielo te queda a ti? Solo me quedan 5 glaciares y se estima que van a desaparecer por completo en el 2050 Pero bueno, o sea, todavía faltan 26 años, ¿sabes? O sea, todavía puedo disfrutarlos por 26 años Ya los demás, pues ya les contaremos de que pues alguna vez hubo hielo en México A todo esto, ¿quién eres tú? Ah sí, perdón, yo soy Groenlandia, mucho gusto y formo parte de Dinamarca ¿De quién? Ay, ¿cuándo Estados Unidos invadirá Bolivia? No, 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 no